Ventas de flores y comida rodean este lunes el Cementerio General para atender a los guatemaltecos que visitarán a sus seres queridos el Día de Todos los Santos. La 20 calle de la Zona 3 permanece libre al tránsito vehicular, sin embargo el paso está bloqueado de la Tercera Avenida a la Avenida del Cementerio. Un grupo de vecinos realiza este jueves una protesta en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico. De la Zona 18 se dirigen hacia la municipalidad en apoyo al gremio del transporte pesado. La expresidenta argentina Cristina Fernández se presentó este lunes a declarar ante un juez que la investiga por presunta corrupción en la concesión de obras públicas. Cientos de simpatizantes de Fernández se manifestaron en los alrededores de la sede judicial para mostrarle su apoyo.